Salve Pater, salva Tonis, Iosef der Amabilis. Salve Cusos Redemptoris, Iosef der Amabilis. Salve Sponse Matris Dei, Iosef mi Angelice. Salve Hospes Jesu Dei, Mir Iosef Serafice. Salve Pater, salva rus Jesu Dei,arlepante Avea pregredite amabilis. Salve Pater, salva nut desper fortune ferite amabilis. Salve Pater, salva leveris, Iosef duiskis natif. Amén. Amén.